que tal amigos buenos días espero que tengan un excelente fin de semana bienvenidos a una transmisión más hoy vamos a hablar como todos los días de un tema que les permita ir mejorando todos los días y este se los quiero compartir porque la verdad es que está muy bueno voy a empezar justo cuando cuántas veces no hemos dicho estas palabras voy a empezar a mejorar mi vida cuando porque porque siempre estamos buscando ese momento ideal y hoy vamos a hablar cuál es ese momento ideal principalmente porque muchas personas la verdad es que el día de ayer ayer y antier nos han escrito muchas personas buscando información sobre todas las publicaciones que hemos realizado sobre los planes y nos encontramos con muchas respuestas que a veces no no tienen sentido no tienen lógica y está padre poderlas compartir con ustedes para que pues seamos un poquito más conscientes de a veces de cómo a veces nosotros mismos damos cualquier excusa para no ir mejorando principalmente porque creemos que todo esto es momentáneo creemos que esto es por época creemos que esto es por moda toda la parte de tu cuidado personal toda la parte de tu salud y es por eso que muchas veces no le damos la seriedad que tiene y pues la idea del tema de hoy es compartir con ustedes esa pues esa información que nos puede hacer clic en la cabeza y que nos diga ah sabes que es cierto o sea no no tengo que esperar un momento adecuado no tengo que esperar las circunstancias adecuadas bueno hoy vamos a hablar sobre eso pero antes de iniciar recuerda ayudarnos a compartir este vídeo como todos los días te decimos queremos llegar a muchísimas más personas en todas las diferentes plataformas ahorita ya estamos conectados en nuestro facebook en nuestro en nuestra página y en nuestro canal de youtube vamos listo ya ya estamos conectados muy bien vamos a empezar nosotros trabajamos mucho en la parte mental para lograr un resultado físico siempre es primordial a veces creemos que solamente tenemos que trabajar en nuestra alimentación en la actividad física pero la verdad todo es mental una vez que tú puedas concebir tu resultado en tu cabeza una vez que tú te puedas visualizar tu resultado la verdad es que va a ser más sencillo eso se los digo porque precisamente tenemos varios casos de unas chicas unas muy enfocadas en lograr un resultado otras que a veces nos dan unas respuestas un poco ilógicas pero todo tiene que ver con nuestros pensamientos yo le decía a esta chica es importante que primero empieces a trabajar en tu mentalidad para que puedas entonces llevar un orden en tus alimentos si nosotros no somos conscientes mentalmente pues va a ser muy difícil y nosotros trabajamos mucho o buscamos mucho la información o buscamos siempre la parte de la lectura es la única forma en la cual tú vas a ir desarrollando una mentalidad más fuerte y tú te preguntarás qué tiene que ver tu mentalidad con resultado pues es lo más importante hay una persona que se llama un autor que se llama Napoleon Hill y él habla sobre muchas cosas la verdad pero una de las frases que más me gusta me dice no esperes el momento ideal empieza donde estás con lo que tienes y en el camino vas a encontrar las herramientas necesarias para que tú vayas logrando tus objetivos otros metas y esto como ustedes saben todos nosotros lo enfocamos directamente al cuidado personal cuántas veces no decimos voy a empezar a cuidarme hasta que mi familia me apoye voy a empezar a cuidarme hasta que vaya y compre lo necesario para mi dieta amigos no necesitamos ir a hacer compras especiales la verdad es que hoy ya todo mundo consumimos carne, pollo, pescado, huevo, vegetales, legumbres solamente como siempre les digo el problema no es el alimento sino es la preparación del alimento y en función de eso es como tú vas a ir aprendiendo cómo combinar tus alimentos para que tengas un resultado un mensaje de las chicas del día de hoy me decía ah mira nada más era ajustar la alimentación con la suplementación pues sí algo tan sencillo pero es eso solamente es la combinación no necesitas soy una dieta especial solamente necesitas ir aprendiendo a combinar tus alimentos voy a empezar justo cuando me inscriba al gym amigos no necesitan ir al gym necesitan una actividad física la mayor parte de mi resultado la he logrado en parques en rutinas de ejercicio en youtube con compañeros o amigos que he podido conocer en este camino que nos han proporcionado rutinas hoy la verdad es que tu cuerpo es suficiente para que tú puedas lograr un resultado físico estamos hablando de algo saludable si tú ya buscas algo muy diferente pues claro necesitas ir al gym no pero ya necesitas un entrenamiento muy especial pero si todos hoy buscamos solamente la parte saludable la verdad es que la puedes conseguir en tu casa no necesitas instrumentos especiales necesitas solamente la voluntad de realizar una actividad física otra de las excusas que nos dicen es que no tengo dinero o voy a empezar justo cuando tenga dinero miren se los digo con conocimiento de causa el estar pasado de peso el estar obeso el estar enfermo es muy costoso la verdad es que a mi no me salió nada económico llegar a 165 kilos no es económico estar gordo no es económico comer chatarra entonces lo que si es muy económico es comer saludable a veces creemos o a veces sentimos que es más caro o que es más elevado el valor comer saludable lo que pasa es que cuando nosotros queremos comer mal y queremos comer bien que quiere decir estar a veces si y a veces no ahí si es muy costoso es una doble vida la doble vida siempre va a ser muy costosa entonces la idea y el mensaje del día de hoy es que tú empieces a visualizar que no necesitas un momento ideal no necesitas las condiciones no necesitas absolutamente nada solamente tener la voluntad de iniciar un cambio en tu vida y yo les aconsejo o les recomiendo que busquen mucho a este autor Napoleon Hill y créanme que su mentalidad o su forma de pensar va a cambiar van a empezar a buscar las formas en las cuales puedan lograr sus objetivos y no van a buscar las excusas o no van a buscar las razones por las cuales no los van a lograr a veces siempre somos muy dados a buscar las razones por las cuales no podemos lograrlo pero la finalidad de todo esto es que tú empieces a desarrollar una mentalidad que te permita buscar opciones para entonces si lograr tus metas y tus objetivos hay muchísimos audios hay muchísimos videos tanto en youtube como en spotify de Napoleon Hill tiene muchos libros la verdad yo no los he leído todos pero he leído unos cuantos y están muy muy buenos entonces ese es el mensaje del día de hoy solamente toma la decisión de iniciar y en el camino vas a ir encontrando las formas y las herramientas necesarias para mantener un estilo de vida saludable y activo solamente es cuestión de que tomes la decisión y si tú hoy realmente ya estás convencido solamente envíanos un mensaje la verdad es que le damos gracias a Dios de tener la oportunidad de ir ayudando a muchas personas así como nos han ayudado a nosotros la verdad es que yo me siento muy afortunado porque he tenido la dicha de encontrarme personas en el camino que me han enseñado y que me han mostrado la forma de cuidarme y principalmente de ir mejorando mi estilo de vida y al mismo tiempo hemos podido ayudar a muchas más personas entonces recuerda solamente es cuestión de que tomes la decisión y tu vida va a cambiar así es que espero sus mensajes espero que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga